¿Estás con el capo? Te voy a mostrizar un toque, acá el Evil Within Este es una partecita del comienzo, no te quema nada la historia Así que es más que nada, es una parte que te persigue un chabón con una motosierra Así que te voy a andar comentando, unas primeras impresiones En si no es un review porque no lo termine el juego Ando por el cuarto capítulo más o menos Supuestamente son como 15 capítulos el juego O sea, bastante largo, es como 15 a 20 horas de seguidura, bastante bien Así que el tema que le criticaba a mucha gente era los gráficos Y que tiene las barras negras y está en 30 cuadros por segundo La verdad que no influye en la jugabilidad Los gráficos no me parecen malos para nada, están buenos Quizás no es súper revolucionario, pero están bien hechos Le dan la ambientación Al juego Y ahí está el loco de la motosierra Está re loco el chabón, boludo O sea, el loco este no te tiene que ver Si te ve, automáticamente te mata Porque no tenés forma de correr como estás medio con la gamba cagada Y medio que vas dejando una marca de sangre Así que el tipo medio que se aviva por donde andás Pero después otra cosa es No le noté similitud a la serie Resin, en sí tiene una onda Resin 4, pero se diferencia bastante el juego O sea, se nota que es una franquicia nueva y que la jugabilidad tiene bastantes diferencias Hay una mecánica, ponele con los enemigos Está muy bueno los enemigos, son bastante variados Si vos los matás y como que en sí no se mueren Tenés que quemarlos a los chabones para que se mueran definitivamente Así que eso está bueno, viste Podés usar trampas, viste En los ambientes hay trampas y también vos podés poner Pero otra cosita es que en sí el juego no es de terror, de miedo, viste Más que nada es sintétrico la ambientación Y ahí va a dar loco, no hizo mierda Ahí justo no se ve porque está contra la pared Pero es re sangriento Eso es una de las cosas del juego Tiene imágenes y todas bien grotescas, viste Todo bien súper sangriento Y creo que le podés bajar eso, viste Si no querés que sea tan villa Pero en sí el juego sí es de suspenso y tiene bastante tensión En este momento estás medio con suspenso a full Pero en sí no noté que es un juego que te da miedo en sí Como el demo de Silent Hill, que ese sí te cagas mal Es más que nada es esa onda, viste Ahí me agarré de vuelta el loco Te ve y cagaste, viste Y un toque la dificultad Una cosita que noté, si no es un juego fácil Tampoco es difícil, ¿no? Viste, una vez que le... Hay partecitas que quizás te cuestan pasarlas Pero una vez que le agarrás la vuelta la pasás, viste No es que tampoco es re jodido No, tiene su dificultad pero bien nivelada, viste En sí está bueno, viste Eso porque no lo hace, viste Que te cagas a tiros a todos los chabones Y es más que nada eso, viste No hay muchas balas, viste No hay... Tenés que buscar bien, romper, viste Cajones, viste Eso es parecido a me del recién Pero en sí el juego, viste Le pusieron un nivel de dificultad bastante aceptable, ¿no? Pero bueno, por ahora, viste Me está gustando, viste Por lo que... La historia, viste Meo que no entendés nada al principio Pero de a poquito, viste Es bastante interesante Así que... Si te gustan los de terror Es recomendado, viste Es un juego que es largo, viste Tiene su... Viste Su dificultad como para hacerlo, viste No es que los das vuelta de toque, viste O sea, te va a costar un toque Así que... El capo recomienda de Evil Within Este... Después, si lo doy vuelta o algo Este... Puedo dar una crítica más profunda Pero por ahora, viste Me va gustando El juegazo está bueno Así que bueno, gente Espero que les haya gustado Estas primeras impresiones Y... Nos estamos viendo en otro videíto No se la toquen mucho Chau, gente Evil Within Influencia Unis Cag 가장 unircó夷 Esotribute Descobr He Me